Yo soy el más querido, Gerardo Morán No hay nada que no puedas oír, me está hablando bien Permíteme, deja ponerla en su lugar, voy a ponerla en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte de él no lo entiendes? Vete consciente de la gana y no vuelvas a hablar Te está escuchando, quien te ha sufrido Y la verdad es que lo hace, mucho mejor que tú Si quieres oír los versos, no cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas, si vas a colgar o no Si quieres atormentarte, pon el altavoz Y muérete de celos y de rabia, que al cabo que No sabes dónde estoy No hay nada que no puedas oír, me está hablando bien Permíteme, deja ponerla en su lugar, voy a ponerla en su lugar ¿Qué diablos quieres? ¿Qué parte de él no lo entiendes? Vete consciente de la gana y no vuelvas a hablar Te está escuchando, quien te ha sufrido Y la verdad es que lo hace, mucho mejor que tú Si quieres oír los versos, no cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas, si vas a colgar o no Si quieres atormentarte, pon el altavoz Y muérete de celos y de rabia, que al cabo que No sabes dónde estoy Si quieres oír los besos, no cuelgues, quédate ahí No puedo perder el tiempo, ella me hace feliz Te dejo a ti que decidas, si vas a colgar o no Si quieres atormentarte, pon el altavoz Y muérete de celos y de rabia, que al cabo que No sabes dónde estoy